hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien hoy vamos a realizar el bordado para flores claveles comenzamos usaremos sólo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 vamos a realizar las puntadas y nudos comenzamos insertamos nuestra aguja aplicamos unos pequeños puntos hacemos un remate insertamos nuestra aguja ya lo tenemos ahora comenzamos vamos a realizar el punto de pespunte de esta forma vamos a ir aplicando el punto de pespunte a la mitad de cada uno de los pétalos observa muy bien gracias listo avanzamos con la siguiente parte repetimos vamos a ir aplicando el punto de pespunte vamos a ir aplicando el punto de pespunte listo ya tenemos el punto de pespunte ahora vamos a trabajar en cada uno de ellos usaremos doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16 el punto que vamos a aplicar se llama punto pequinés se realiza de esta manera observa muy bien pasamos por debajo del punto de pespunte sin perforar la tela regresamos con el punto de pespunte anterior pasando por debajo avanzamos hacia el siguiente pasando por debajo regresamos hacia el punto de pespunte anterior pasando por debajo y por encima del punto de esta manera observa muy bien gracias Gracias. 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 ya lo tenemos ya voy en la segunda línea del punto de pespunte nos ha quedado de esta manera la primera esta es la segunda continuamos aplicando el punto y así vamos a ir repitiendo en cada punto de pespunte que aplicamos previamente muchas gracias listo ya lo tenemos nos está quedando así de precioso y vamos a ir repitiendo los puntos ahora ya tenemos esta parte nos ha quedado los holancitos esta es una idea para abordar nuestra flor clave el tridimensional ya lo tenemos avanzamos con la siguiente parte ahora vamos a rellenar los espacios que nos han quedado usaremos doble hebra de hilo cristal y el punto que aplicaremos se llama punto de margarita observa muy bien se realiza de esta manera gracias Gracias. 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 listo nos está quedando así de precioso en la primera parte nos ha quedado así la forma tridimensional nos ha quedado así de precioso continuamos con las siguientes partes para las siguientes partes usaremos otro punto no usaremos el punto de margarita el punto que vamos a usar para las siguientes partes es el punto de relleno simple ok vamos aplicando el punto de relleno simple y nos quedará así de hermosísimo esta es nuestra flor clavel está quedando súper hermosa para el cépalo usaremos puntos largos y puntos cortos no usamos no usamos Gracias. 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 Listo, terminamos de bordar nuestra flor clavel, aún nos queda por bordar el tallo, pero eso lo bordaremos en la siguiente clase. Mientras tanto, como puedes observar, nuestra flor clavel ha quedado súper hermosísima. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios. También apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad portando arte. Gracias. Hola a todos, muy bonito día. Espero que te encuentres muy, muy bien. Bien, hoy continuamos con el bordado para las hojitas y para el tallo de las flores claveles que bordamos en la clase anterior. Si te perdiste esa clase donde realizamos el bordado para las flores claveles, no te preocupes. La clase se encuentra disponible y explicada paso a paso aquí en mi canal de YouTube Portando Arte. Ahora sí, comenzamos. Vamos a usar solo una hebra de hilo cristal y la aguja de número 16. Iniciamos sin realizar ningún nudo. Aplicamos unos pequeños puntos. Enseguida comenzamos. El punto que vamos a usar se llama punto de mosca y se realiza de esta manera. Observa muy bien. Insertamos nuestra aguja por detrás. Ahora por el lado contrario lo insertamos de forma inclinada hacia el centro. Nuevamente insertamos nuestra aguja. Y así se forma el punto de mosca. Vamos a ir realizando estos puntos muy pegaditos unos de otro para ir rellenando esta hojita. Y así como vamos a realizarlo en esta hojita, vamos a realizarlo en cada una de las hojitas de nuestra flor. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que te suscribas. En mi canal de YouTube Portando Arte encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. También te invito a mi canal de YouTube de Tejido Mágico. Allí encontrarás muchísimas clases de tejido. De flores, por ejemplo, girasoles, claveles, entre otras muchísimas flores que hemos tejido. Lo encuentras en mi canal de Tejido Mágico. Te invito a suscribirte si aún no te suscribes. Continuamos así aplicando el punto de mosca. Ya casi terminamos esta hojita. Como puedes observar, es muy fácil de realizar. Cuando lleguemos a este punto, vamos a aplicar puntos inclinados. Por el lado contrario, también aplicamos puntos inclinados para terminar de rellenar esta hojita. Listo, terminamos de aplicar el punto de mosca y ha quedado súper preciosísima cada una de las hojitas. Ahora vamos a bordar el tallo en un momento más, pero como puedes observar, han quedado súper preciosas. Para el tallo usaremos sólo una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto que vamos a usar para el tallo se llama punto de cadena y se realiza de esta manera. Este punto de cadena lo vamos a usar como relleno para el tallo. Cuando lleguemos a la parte superior, vamos a aplicar unos puntos de esta manera. Continuamos, aplicamos el siguiente punto recto. Y enseguida vamos a aplicar el punto de cadena para rellenar. Recuerda que lo aplicamos muy pegaditos unos de otros. Gracias. Así como aplicamos el punto de tallo en esta área, vamos a aplicarlo en cada una de las áreas de los tallos de nuestras flores. Y ya una vez que terminemos nos quedará de esta manera. En la siguiente clase continuamos con el bordado para las florecitas que aún nos faltan. También para los pequeños detalles, para las hojitas pequeñas y para el listón. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que no olvides suscribirte. Hola a todos. Muy bonito día. Espero que te encuentres muy, muy bien. El día de hoy terminamos de realizar el bordado para las flores claveles. Hoy realizaremos el bordado de esta florecita. El punto que usaremos se llama punto de relleno simple y se realiza de esta manera. Aquí estoy usando hilo acrilán y la aguja del número 6. Si te perdiste las clases anteriores en donde realizamos el bordado para las flores claveles, así como el de las hojas y el tallo, recuerda que la clase se encuentra disponible y explicada paso a paso aquí en mi canal de YouTube Bordando Arte. Si aún no te suscribes, te invito a que te suscribas y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Ya bordamos el primer pétalo. Continuamos con los siguientes. Seguimos usando el punto de relleno simple. ¡Gracias! Para bordar las hojitas usaremos una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Comenzamos, aplicamos el punto recto, enseguida por detrás insertamos, pasamos por debajo del punto que aplicamos previamente, sin perforar la tela, insertamos nuestra aguja nuevamente, y poco a poco vamos a ir rellenando esta área de la hojita. Listo, ya tenemos nuestra hojita, avanzamos con el tallo para la hojita. Para este tallo usaremos el punto de tallo, valga la redundancia o también conocido como punto atrás. Se realiza de esta manera. Listo, ya lo tenemos. Para el centro de nuestra flor usaremos el punto de nudo francés. Aquí estoy usando doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. El punto de nudo francés se realiza de esta manera. Observa muy bien los pasos. Listo, ya tenemos nuestra primera florecita, así como realizamos estos puntos, los vamos a replicar en las siguientes flores. Ahora bordaremos el listón de las flores. Para el listón usaremos doble hebra de hilo cristal del color de tu preferencia. Aplicamos unos pequeños puntos rectos, manteniendo una distancia entre punto y punto de un centímetro y medio aproximadamente. Ya aplicamos los puntos rectos. Ahora usaremos solo una hebra de hilo cristal y pasaremos por debajo, por encima, por debajo, sin perforar la tela para salir por el contorno contrario. De esta manera regresamos nuevamente. Pasamos ahora por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por el lado contrario a los puntos aplicados previamente. De esta manera vamos a ir rellenando esta área del listón. ¡Gracias! Continuamos así aplicando este punto hasta rellenar cada área. Ya lo tenemos, nos ha quedado así de preciosísimo este listón. Queda súper bonita esta puntada. Y continuamos con los siguientes detalles para realizar el bordado o terminar de realizar el bordado de esta preciosísima flor. Para el pistilo usaremos una hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Vamos a ir aplicando puntos de nudo francés. Ya lo tenemos, ahora vamos a aplicar el punto de tallo o también conocido como punto atrás. Listo, ahora sí terminamos de realizar el bordado para este preciosísimo diseño. Me ha encantado cómo ha quedado. Podríamos usar este diseño para realizar un cojín. Se me ha ocurrido. Si te ha gustado la clase, cuéntame en los comentarios, por favor. Y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Te espero en la siguiente clase porque vamos a realizar más bordados, más diseños preciosísimos. Así que no te pierdas la siguiente clase. No olvides suscribirte. Y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Por un momento me despido. Cuídate mucho y te espero en la siguiente clase, bordando arte.